Destinos con sabor es el programa que impulsa el Instituto Nicaragüense de Turismo. Esta vez nos trasladamos hasta San Juan del Sur, a 140 kilómetros de la capital Managua. Pero conozcamos qué es lo que ofrece este paradisíaco lugar. San Juan del Sur, situado en la fascinante costa pacífica de Nicaragua, a 140 kilómetros de la ciudad capital, a escasos 30 kilómetros de la ciudad de Rivas. San Juan del Sur es uno de los puertos más importantes del país, donde cada temporada recibe a importantes empresas de cruceros y miles de turistas de todas partes del mundo. En este recorrido en Destinos con Sabor, visitamos el restaurante La Cascada, ubicado en el Hotel Pelican Ice. Aquí se sirven platos de cocina gourmet, elaborados con ingredientes frescos de la región, en un comedor al aire libre, que cuenta con vistas a la bahía. Pero disfrutemos de los platos que nos preparó el chef del restaurante. Y bienvenidos a Pelican Ice. Y bueno, vamos a preparar un trío de espagueti con tomate cherry marinados y langosta. Ese va a ser como una entrada, la primera entrada. Después voy a hacer una ensalada de marisco, ¿verdad? Un poco de camarones, de calamar, con una vinagreta. Una vinagreta emulsionada de miel con mostaza. Muy rica, ¿no? Y vamos a terminar con un filete de pollo, con salsa 4 quesos y puré de papas horneadas, ¿no? Entonces eso va a ser el plato principal. ¡Gracias! 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 Nosotros en La Cascada, en el restaurante La Cascada, ofrecemos platos estilo mediterráneo, ¿no? Al encontrarnos con la vista que ofrece San Juan del Sur y el hotel, tratamos de incursionar lo que es el marisco, ¿no? Todo lo que nos ofrece los productos de mar. Adaptado a las nuevas técnicas de cocina, de nivel mundial, ¿no? Con productos propios. Muy bonitas, me gustan las playas de aquí. Y surfear, sí, yo surfeo mucho. Sí, me gusta mucho. Sí, es muy bonita. Sí, la playa, personas, lugares. Yo un poquito, una semana escuela español aquí también. Sí. También dimos un tour por el casino Atlantic City, en donde muchos turistas nacionales y extranjeros lo visitan por las noches. Esta bahía cuenta con muchos restaurantes, en donde la especialidad es el marisco, cajeros, tiendas artesanales, discoteca Crazy Crown y el mercado municipal, en donde los turistas realizan sus compras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!